¡Flipaera! ¡Flipaera! ¡Sí! ¡Flipaera! ¡Ah! ¡Bloina! 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 ¡Sí, señores! ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! Vais a ver cómo hacemos un puto gameplay haciendo gilipolleces ¡Sí! Cómo hacer misión suicida y que te maten en 10 segundos ¡Sí! ¡Hagamos más! ¡Intralo, loco! ¡No, hombre! ¡Ja, ja! ¡Es bueno! Aquí comentando con Martín Frost y Jaime Om vamos a indicar con esta mierdecilla de cámara que solo se puede ver un trozo y bueno, nos entretenimos por el Skype y entonces pues va a salir un poco pillado y va a tardar un poco. 5 minutos, cámara rápida 10 segundos por jugada Se queda medio pillado y ponemos ¡Musicota! ¡Ya que te emocionas! ¡Te emocionas! ¡Te emocionas! ¡Te emocionas! Bueno, empezamos ya el juego vamos a ser alemán Bueno, vamos a empezar la partida A ver si esto tiene ganas de cargarse Bueno, llevamos un minuto hay que comentar 4 minutos y bueno Está muy loco Y bueno, aquí cuando si queréis que hagamos algún otro vídeo lo haremos y bueno, bueno, ya está Siempre y cuando no sea Juego de Kaiju o como él nos dirá No, 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 venga Soy poco yo Traumaticito Traumaticito Empezamos Y bueno Una K Una Una K47, ¿no es? Claro, eso ya lo sé Vicia, aire y cámara rápida y ¡Muerte súbita! La pantalla ¿Por qué? No tiene sentido ¿Por qué se queda a la pantalla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se queda a la pantalla? ¿Por qué? ¿Por qué se para a la pantalla? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? No es ¿Por qué? Me voy a cagar la puta mierda No se ve No se ve No podemos comentar Bueno, haremos tonterías Eso se nos da muy bien Nuda Nuda A cinema Me cané forever Y me mataron mucho Se quedó Está Awesome ¡Me pi Zhouxí! ¿Y empiezaي? ¿Y empieza lernen Natalie? ¡Jugando! ¡Y empiezaie! ¡Nada! 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 Esto se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.